Vamos a hacer una retira, porque deberíamos saltar. ¡Estamos, estamos! ¡Pico y bate en la noche! Y estamos de vuelta, como es la costumbre que se está haciendo de los jueves a las 10 de la noche hasta la trans noche, donde pico y bate, juegan un triple A, juegan algo que se ve bien, juegan algo terminado dentro de todo, no cometen el error de decir ¡Mirá, el Katana cero, el Lunar Ice! No, no, por eso. No, pero agarramos. Terminé el Lunar Ice. Triple A, tricota. ¿Pero podemos saber el Lunar Ice? Ni en bedo, fuera de cámara. Porque acá lo que mostramos son juegos que se ven bien, que están terminados y que Twitch sigue sin tirarme la oficial alarma. Ya sé que la tiró por la computadora. Me encanta que su app ande tan bien. Y de pronto decís, oh, ahora si lo abro me decís que sí estás conectado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí no me parece gracia de gracia hola hola qué tal qué tal cómo están cómo están han pasado muchas emociones no te mueras sin ver un triple a más allá andate casi me voy sin jugar me asusté no vamos a ponerlos contentos porque los cuartos tips que no se cayó el servidor no no estoy buscando ni en pedo pero ni en pedo la wikipedia del juego pero básicamente no chicos escuchen me escuchan es un juego de acción en primera persona desarrollado por rare exactamente así es como es microsoft es desarrollado por rare lo compró microsoft armar en su época y este es el juegote fuerte que les dio para laburar tranquilos mucho tiempo pareciera ser que las de los movimientos que hace microsoft pasan inadvertidos sin pena ni gloria no sólo eso por mucho menos playstation con esto son como me compro en el raro que hiciste con eso nada no porque se le fugan todos los derechos de las cosas no se puede escapar toda la tortuga de todo el lado no podrían haber hecho algo y para pc este juego está en la wikipedia más chota que vi en mi vida se los quiero decir pero no existe la wiki of tips porque es la wikipedia oficial no sé pero es marísima dice motor and real engine el diseñador el creador bueno más allá de lo que te puedo contar o no del juego que no lo dice la wikipedia por cierto algo que sí les puedo contar es que este juego salió con mucha mucho rumrum mucha discusión porque a ver en uno de los puntos fuertes de microsoft iba a salir a la cancha digamos a matar o morir a fracasado con el anterior pero no me acuerdo el nombre el que dijeron va a salir va a salir no al final lo cancelamos que el scalebound bueno o sea en realidad venían de un a ver el plazo grande la realidad es que igual venían el escalón fue un poquito bastante antes de la salida pero sí es verdad que siempre venían con esa cosa de los exclusivos y las muertes en el camino pero lo que más extraño fue que cuando salió era game pass día 1 esos son los juegos como lo que me parece que pasa con el crowd con 3 que son oportunidades perdidas no que son disparos a la oscuridad que no le pegan a nadie y la realidad es que salió con muy poco contenido cero prácticamente de hecho todos decían lo mismo la fiesta era divertida porque pensás que cuando salía el juego entero había iba a haber contenido y salió el juego con terminado y lo que hicieron fue corregir los errores de la beta pero no no hubo más contenido que la beta es que indefectiblemente la idea era buena o sea me parece es buena es buena la idea es buena lo que pasa es que te lo puedo decir porque le clavé un par de horitas claramente le faltan 5 para el peso continuamente y el martes a propósito de eso y no es casualidad si el cubate lo agarra si si el martes mismo salió un parche para este juego si serio si el martes que agregó el contenido que nos debían hace un año real life si mira esta no estaba antes era solo adventure si ahora está la arena esto que van a meter lo del modo historia te gusta pintar la cerca no porque lo haces mal ya me ha hecho pinta bien pelotudo por eso no te pago te conté una vez que yo toque a mi yagi? te lo conté una vez? no como lo toque? te dijo esta la brocha? uy me sale la de patango estoy enfermo ahora te pinto tu cerca fue raro porque viajé a la casa a comer y no atrapó la mosca sino mi pito así no el pito para tocar del referee falta 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 si porque te habías metido una falta no hablando de eso lo toque fuera de joda fue así estaba en disney era chiquito nunca contesto de hecho lo voy a contar aproximadamente en un poco era chiquito y había un desfile de disney en el que pasaban tipo el blancanieves, el chabón de la bestia, la bella, la tetera, todo ese plan y por alguna razón había unos guardias de seguridad tipo como unos chabones así en patoas de disneylandia osea chas traje, secuencia, cosito y cositas de disney, cositas de mickey pero patoas todo grandote con las cositas de mickey si si los señores de smith si muy secuencia como para que lo pensemos juntos del tipo detective suelto en hollywood 3 están en wonderland wonderland y estos disparos bueno secuencia así el chaboncito así no puede pasar nadie no se que en un momento dicen va a pasar el chino de karate kill y el karate kill el chino empezó a caminar pasó por el medio de la calle y yo era muy pendejito y tipo pasé por al lado de mi vieja no se que historia y me puse pero era tan chiquitito que ni siquiera me daba la cosita la cintita y tipo lo pasé corriendo no tuve que agacharme nada empecé a correr y toque al chino y me sacó de la seguridad de disney y no fue gracioso porque me llevaron una habitación real tipo yo empecé a llorar bueno ya hasta que pareció mi mamá pasó un rato todo en inglés no entendía lo que estaba pasando bueno nada eso para contarte ahí está la gente del otro lado hoy pasa una cosa muy extraña muy extraña que es pablo juega y yo leo a la gente si es una experiencia de esa que decís me gustó no la repitamos o será me gustó repitámosla me encanta ah ya le gustó nos saluda algunas personas por ejemplo exe dice hola hola exe hola man como estas del otro lado muchas gracias por venir de vuelta te mando un super abrazo molchir decía hola mis amores como estas molchir como andas man gracias por estar ahí paulo01 que vamos a decir paulo no mas que ahí tambien lo tenemos en el grupito como andas man wikigames mortanero mortanero decía es el mob del raft es el mob del raft efectivamente le ha pegado tiene el ojo entrenado si aun mas que decía hola hola man gracias por estar al otro lado pasa una cosa muy rara pablo porque molchir casi en un tono acusador dice un par de horitas pablo 80 horas no puede no puedo tener 80 horas no puede ser sanguchito decía hola gente es aquí el maestro de la mus de chocolate claramente porque nos contestó una pregunta que habíamos tenido acerca de la diferencia entre la ganache de chocolate y la mus y la mus no decía sanguchito no quiero desrepetir un idiotez pero era así como algo aireado y la mus no tenía eso era mas como el liquido el liquido endurecido de chocolate que me parece deliciosísimo no se lo dije bien pero me dijo algo así me encantó lo tengo ahí escrito cambio de roles decía paulo como terapia de parejas lean de kilmes dice hola le decile a pablo que está cada día mas lindo le mando un beso aparte porque si me decís que estoy lindo te mando un beso algo que pregunta esperan con ganas el próximo vampire bloodline no yo lo que no esperaba no lo espero exe estoy jugando un ratito y explote el barco no estuvo tan bueno dice exe ah bueno ok hola wally hola walter dice que es heavy lo de la seguridad de disney me hice tremendo boludo la verdad que fue un momento medio loco bueno vamos a lanzarnos al mar ese es un chiste muy gracioso que me voy a proceder a reir para que quede claro que fue gracioso estuve esperando todo el capítulo para hacer el chiste que bueno desde que me dijiste si yo te lo estuve pensando y el mejor 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 chiste que se me ocurrió y tenía otro que era así y te decía mira tengo un lorito tengo un lorito si lo queres ver vos tenias esta acá bajito y queres quedarte sido por completo porque te dejo sido de un de un sifonazo una galletita una galletita queres comerte la galletita una galletita no no ah ok buenisimo alfa code dice hola hola alfa code como andas tambien otro que quiere la galletita este es un mod del suero frito pregunta alfa code efectivamente es un mod ah de hecho eso es un buen tema salió una actualización del suero frito para el que le haya gustado ese es un buen tema para hablar es un gratuito no me dejas poner el katana cero en pantalla pero hablamos de la actualización del suero frito no la la hablamos no va a estar suero frito acá si estuvo ¿te acordás? capitulón de picudad te lo mostramos si tambien tuvo el 7 espero te acordás si estuvo era cuando éramos jóvenes y no poníamos triplidad en pantalla si que paso con disney chicos pasaron que pasaron cosas bueno eh esto que ven acá es eh bueno me salté una parte eh lo que voy a hacer es modo aventura que me conecto con gente en internet que seguro me van a hablar me van a hacer shakir por el micrófono y no les voy a contestar le voy a decir que no tengo micrófono preguntame que estoy haciendo eh estás haciendo un cardumen perdido podía ser y es muy buena pero la onda es estoy en la ola estás en la ola y estás yendo a buscar un huevo si lo estoy o sea estoy así tirando a esta tirando a esta se escuchó un mirá lo escuchaste? me parece que ah 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 no lo encuentro es que estoy en la garganta no que garganta de bollejas de bollejas no no la garganta bueno para que acá hay gente que nos dice cosas no dice cosas eh frozen man decía dijo castanacero si dijimos castanacero pero no te preocupes Walter no te preocupes no basta igual igual le dice ese donito quiere todo el paquete eh tal vez rasga el paquete de la galletita pero no lo quiere eh Fe... Fepe Pinar hola Fepe como andas man no se si te llamas Fepe o Fepe Pinar es tu nombre pero me encanta que me saludes me dice yo quiero la galletita de baterita la verdad la verdad que es un juego peligroso y no quiero que caigan migas así que te la vas a tener que comer toda guarda es para compartir la porción o con uno ya está no no para compartir una vez no es no es uno come bien si come bien contundente pero ya sobre todo es importante gruesa es gruesa si osea es un corte ancho de carne si cabezón es lindo corte cabezón es lindo corte o tiene venas es medio así de no 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 es lindo 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 es fachuli es fachuli o un gal viene con guarnición si viene con dos huevos jajaja exactamente depende si en general pero me gusta que sé que se dé como el libertina y va a probar libertina un poco y un poco el próximo a cero sale si catana cero la próxima semana katana denuncio el stream denunciado salvo que no encontremos triple a es la única manera que veo que entré mortadelo dice man pero desde que estamos jugando esto porque no han salido triples a ni con triple hay seriedad en el canal no bueno no hay seriedad dale play pablo dice lean de quilme ya le dimos play no te preocupes estás apurado estás apurado lean estás aburrido qué pasa no te gusta lo que estamos charlando pregúntame si se chistes de helados lean pregúntame si se chistes de helados me sé una bocha lean me sé una bocha y si me preguntás chistes de músicos me sé una banda lean sabes me sé una banda y si me preguntás chistes de autos te sé dos mil gil te sé dos mil y de muebles puf ginecólogos o varios que te sabe varios buenísimo buenísimo y de verduras me hace un choclazo y de frutas no manzana para 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 alejandro te vino la ambulancia a buscar alejandro ay fue muy divertido ay como muy divertido bueno acá la gente decía ale va a ser ruidos de mar mientras pablo juega es muy probable ruido arrullador 1 es untuosa jaja la guarnición el mejor momento de pico bate por lejos decía lean jajajajajaja lean despertó lean le gustó lo hicimos despertar como fue dame tu fuerza pegaso siento que por el cosmos no el séptimo sentido si me tuvo una explicación perfectamente lógica si todo todo bien todo bien todo cuadra que linda la pantalla de carga gracias paulo no dimos cuenta que está la pantalla no estamos remando un poquito frozen andes ya que le pasa al estar repuesto más que de costumbres de ninguna manera frozen no me gusta que diga eso de mi persona estoy riendo estoy pasando bien o sea es un jueves son las 10 por ahí me conocías un poco más serio porque bueno es más cercano a mi hora de trabajar yo soy una persona respetuosa de las costumbres y de la buena percepción hacia la otra persona y en este caso a las 10 de la noche me doy algunos lujos de tomar una pequeña copita de vino de jerez o de jerez o alguna cosita así un tentempié que tiene por ahí un zamballón que tiene un poquito de alcohol en el helado pero no más que eso y no me gusta la actitud hacia decir cosas que no son ciertas porque dañan mi buen nombre y el buen nombre se cuantifica el buen nombre tuyo no veo que es como una constante que lo mancillan que te atacan y no me parece correcto bolsir decía pablo en tu casa hay un olor raro hay un olor raro pablo y vos lo sentís o ya perdiste el sentido del ojo sabes que justo estoy resfriado entonces hoy no olí nada en tu casa hay un olor yo creo que no no yo estoy resfriado así que no pude oler yo no frozen gun o está full con la vida o se está dando con algo o está si estoy full con la vida mortales los heridas muchachos es un canal muy serio desde ya este stream no pasa anti-doping ni a dos cuadras decía wally como que no chicos les hago el 4 les hago el 4 creo que quieren que te pongas en 4 me pongo en 4 eso es lo que quieren que me ponga en 4 que lo estire que lo abra ojo que le de libertad al anillo de carne ojo que libera el kraken que deje entrar esa cueva con dientes que arranque ese viaje para cuantos dientes que arranque ese viaje en el tren fantasma de carne hacia mis tarzanes cuantos dientes es eso bien alfa de codice me parece que este stream la va a tener que remar puede ser un poquito guillo santor dice pablo petu buenas hola guillo santor man como andas todo bien todo increíble si todo increíble eh sanguchito es un canal cristiano chicos ah mirá no sabía que podías cocinar las bananas yo tampoco sabía que podías cocinar las bananas es muy interesante me gusta cocinar si a vos te gusta cocinar la banana a mi dame la cruda conseguida te da lo mismo con tal que sea banana con tal que al menos sea una como comes la banana exactamente arrodillado y con las manos para atrás no la verdad que no pablo yo te preguntaba más una cosa que haces la vas pelando osea la abriste la mandas de una no no de a poquito saboreo el momento te gusta como apogotarla con la garganta a veces si me resisto me pasa que si como cabecear la campanita con esa fruta digamos si este te divierte no como el traslado de la saliva en tu garganta mientras te tragás la banana me encanta el traslado de la saliva si te hace sentir especial esa tracheotomía frutal que te hace mucho si 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 muy fuerte sentís que se te abre un poquito no la garganta siento que me pasan cosas te pasa que queres el potasio el potasio el potasio tenes mucha gana del potasio no y lo que pasa que viste yo soy débil de hueso entonces necesito como como meter te falta leche te falta leche te falta leche te falta un poquito te falta chele ¿querés la chele? ¿querés que venga lechero? ¿querés que venga lechero? ¿que venga lechero? no la quiero pero si el lechero me obliga llegó ese liquido blanquecino caliente es que a mi me enseñaron buenas costumbres en mi casa entonces no se niega un vaso de agua nunca nadie y hay que ser cortés si me dicen que va, va bien, perfecto, me encanta es, es, igual está que va a esa banana le faltan cabellas de pescado decía Molchil sí, tal cual hoy vimos algo terrible ahí Mortargo dice no piensen en los niños cocinen una banana y tres Molchilas siempre aprenden a hacer comida de verdad y no pescado con banana Finoli, Finoli, decía ex, lean de quien les cuenta magia dios mío Paulo, una banana sola ¿banana sola? es... no, no, no no, siempre con algo no, Ale, ¿cómo preguntás eso? dice Mortelo Villos Santor dice escucharemos a Pablo por ahí en la nueva tempo de 5G en la mañana me puse a escuchar el podcast y justo andaban con la anécdota de Pablo disfrazado de mujer y que gana el concurso ¿que gano el concurso? si, pues se ve que contaste esa anécdota en 5G cuando ganaste que estabas pelirroja gané el concurso de verdad tengo todavía el trofeo eh, layer, layers, backbone muy bien escucharemos a Pablo en la nueva temporada de 5G me dice una fuente interna así como no quiere revelar su nombre que sí que sí que es una confirmación ajá si te invito igual si no, no, venís si, dicen que sí que sucedería sí a ver sí, sí, sí dice que habría un pico en el programa entre Ali y Pablo sí sí, ¿no? no, no, yo no escuché lo mismo ¿escuchaste? no, no escuché lo mismo hay como interferencia no escuché lo mismo bien ajá ehm Liars, back, boom bueno, nadie está, no estoy diciendo nada de lo que estoy haciendo en el juego ¿estás haciendo? estás haciendo un renacuajo crudo no, estoy rasgando por la track a ver si llego al óvulo ¡Oh, oh! ¡Pará! No estoy remando En la balsa Con tu balsa Yo me iré A naufragar Ajá, bueno Muy interesante Estoy aquí solito, solo en este mundo Abandonado Para abajo, para el sur Y un poquito para el delito Con mi panza Yo te iré A toquetear ¿Querés revivir la experiencia de DINTAI? No, pero ahí me llevaron a una habitación Va a pasar A estar solos con el señor Va a pasar Me maltrataron un poquito Va a pasar porque te va a gustar Y le demostraron la autoridad ahí Todo, todas verdades se están viviendo Ay, ay, ay Dice Pablo, Ale está más Ale que nunca No sé si es porque lee el chat Me pone contento leer el chat Porque el que lee el chat tiene libertades Tiene libertinaje Claro, que el que está jugando no las tiene Y muchas veces jugamos juegos donde ustedes empiezan Ale, sos un choto, boludo ¿Dónde aprendiste a jugar la conferencia de tu mamá? Tu mamá, tu mamá sabes que eso es una pu Es una pu tu vieja, está en Winterfell Está en Winterfell, le dan todo Le dan a los aldeanos, le dan a los enanos Le dan todo Y yo estoy jugando Y no me divierte mucho eso Porque siento que estoy presionado Y la situación se empieza a complicar Digamos, yo empiezo a perder Y cuando pierdo Pablo empieza a tipo Así o me empiezo ¿Yo empiezo así o te abrazo? Sí, ¿sabés cómo me abrazas? Primero empieces a toquetearme así por la espaldita A ver A ver, ¿cómo hago? No, para saber lo que no tengo que hacer, Ale Con el ejemplo ¿Me toqueteas así? Sí Yo no hago así igual Yo como que no quiero ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cómo te toco? Ah, es pony, por favor Ah, derecho, va, derecho Es un marco ¿Cómo te hago? No, así Como en la espaldita ¿Cómo te hago? No, así Como que me acariciás Así Y me haces cositas Y te acercás así Y me tirás a Brasil ¿Vos mirá? Estabas en una de Titanic No Confío en vos Confío en vos Para, Pablo Confío en vos ¿Por qué apagaste la luz? Uy, la luz se apagó sola El barco no fue del solo, Pablo No, es un barco Esto es un Star Wars Ay, Dios Bueno Dice Dice la gente ¿Eh? Guillo Santor dice Bien, Pablo Depende de Chajú No, no depende de Chajú Depende de mí Frozen Gun dice Ahí tiene cómo se come la banana Me encantó Cortar en el pedazo De cómo comer la banana Que no vamos a poder tener Me encanta Me encanta todo Me encanta tener pedacitos así Me encanta tener pedacitos así ¿Sí? Adentro mío No Dice la gente acá Uy, cómo estamos Dijo Marcelo Alfa de Códice Como decían Que la van a tener que remar Pero si no El stream va a ser agua Buenísimo El chiste Me encantó Me pareció Me encantó Graciosísimo Qué gracioso Muy gracioso, man Pero muy Sos muy graciosos Ay, Dios Por favor Qué grac... Boludo Es como una... Tengo como una lluvia De risa interna Ay, le pifié por un poquito Es un tornado de carcajadas No era esta Ya, qué gracioso Es... Sur este Sí Entonces no es esta isla Es la de Alá Dice... Alfa Códice Me encanta el chiste Pero si se actualizan Van a poder llegar a buen puerto Eh... Pero si se esfuerzan van a poder llegar a buen puerto Perdón Estando en viento en popa Me encanta Todo... No, boludo Tremendo ¿Y la carne en popa? Dice Frozen Mirá si naufragan Alfa Códico Villarino ¿Qué pasa? Manga de drogadictos De ninguna manera Nico, no te lo acepto Yo primero estoy enfermo Aunque quise... Mirá A mí no... Una droga Más que para curarme En el caso del ibuprofeno Me puedo llegar a tomar Que tampoco cura Simplemente reduce Los síntomas Me puedo tomar un tecito Vic Me puedo... ¿Te gusta el tecito Vic? Me gusta el tecito Vic Puede ser con miel Puede ser con limón De ninguna manera Mi cuerpo podría aceptar Que yo consuma algo Que le va a hacer mal Ya estando enfermo Parecería... Ah, es que la otra isla También tenía aquí Qué boludo Eh... Dice No Nico, pará Termina en la isla De los Frozen Se apagó la cámara La chota Eh... Comer banana Yo el único Que la ves súper escura Mejor probar Por lejos Comer banana Dos picotas En la noche Ah, no apagaron En el segundo No, Nico Qué lindo que sos Eh... Frozen dice No, no te saques los trastos Mejor streaming del año Decía Wally Gracias, Wally Sos un genio Siempre en esa casa No se la aguante Esperá que me voy a tomar Un poquito Porque la situación De acariciar a Pablo Que dejó la garganta seca Se ve más linda Es obviamente más linda Seguimos con este Viajecí ¿Cómo estoy tirando facha? Dice acá la gente Vesto stream Saguarudo Decía Senguchito Tomá Me encanta Saguarudo Pablo decía Arf Me parece que es como La del piratita La del lorito Que te come así la galleta Ahora voy a hacer la del pirata Vale Qué rica galleta Qué rica galleta Está deliciosa Así digo Tiene sabor a carnecita ¡Bum! Qué jovecita ¿Qué es? Es como un yumi de merca Ay, ay, ay Qué del... De merca, de merca Ay, qué delicioso Ah, me parece que de merca Ah, tiene... Es como... Como el vacío Que tiene la pielcita también Me encanta el vacío ¿Pero sabés lo que me gusta a mí del vacío? Me gusta poder hacer como la vaca Rumearlo en mi boca Varias veces Entra, sale Viste que la vaca da a comer No, no No hace eso La vaca para ¿Dónde te va, aqueleto? Acá no, ya no Estoy haciendo un streaming Nico decía ¿Cómo va ese exclusivo de Xbox? Increíble Ah, no, para Claro, es un chistecito Mortaleos y tags Hasta el momento Bananas, swapping, gagging Leche, hierba, loro Come carne por popa Qué fuerte Yo me parece que no dije carne por popa Tag, tecito VIP Sí Definitivamente, tecito VIP Es un hashtag Que debería estar Hace bien Tómenlo Te recupera la vida, amigo Esto... Eso no es coca, papi No, ¿cómo que no? ¿Estamos tomando coquita? Es coca, es coca, chicos No, ¿podrán decir a la gente Que estamos tomando coquita? Uy, encontré un mapa Porque lo que la gente piense Me preocupa mucho a mí Entonces, ¿por qué no decir Que estamos tomando coca? ¿A ti te preocupa lo que piensa la gente? Me super preocupa Estoy todo el tiempo pensando... O sea, ¿qué es lo que te preocupa? Que piense bien cuando tendría que pensar mal Sí, no quiero que piense que soy... Que soy una buena persona Y claro, o sea, me preocupa que... Que se equivoquen Exacto, me preocupa mucho Y aparte te quiero decir una cosa... Es coca o no que es coca Es coca El saque que nos dimos en el baño Es una coca O me estás mintiendo No, no, no El saque que nos dimos en el baño Es coca Perfecto Entonces, es coca, papito Nico Villarino dice Qué raro que se ve que juegue Pablo Y me encanta A mí también me gusta que juegue Pablo La verdad Porque me permite Poder tener este tipo de conversiones con ustedes Y contarles cosas Como esa tarde Que mi tío preparó Ese paquete De bienísima Que estaba de más Ya habíamos comido algunas salchichas ese día Ya me parecía que no daba Igual mi tío me las hizo igual Porque decía que yo la tenía que comer Y la empezó a hervir Y vos sos buen sobrino Y la empezó a hervir Y yo... ¿De mío? Sí, la empezó a hervir a full ¿A qué temperatura? Ambiente Ya no me la podía comer más Esa es la verdad Ah, bueno, estoy encontrando más pintes Sin embargo, él la puso arriba de la mesa Y me dijo Te la vas a tener que comer ahora Porque por eso la hice Y vos la comiste Ya la preparé No sos un maleducado Exacto Porque exactamente Qué bueno que lo sepa Le bajo la espada Y me dice ¡Sorpresa! La garganta seca Decía mortadero ¿Va qué copado eso? Decía exe Mortadero galletita Nico Villarino y el tecito de Floripondio Vale Gran tecito el de Floripondio Me parecería un gran lugar Para tener ¿Cómo molesta? No tener Espacio Bueno No encuentro a la final Porque me parece que me había salteado Todo hasta la ruta Te queremos salir No te preocupes Yo también man Te quiero Hola exe Hola man Yo también te quiero Estoy bardeando Demas de la misión Wally dice Wow La luna es No, no Es una nube Y te indica que puede haber un barco Malahonda ¿Dónde está? Cuál te lo dice Alecito Pablo Se pone muy serio Cuando juega Tal vez necesito unos masajitos Mientras le curras Necesito unos masajitos Sonidos del agua Al mar Así, mirá No, lo que te está haciendo Es la referencia a los Simpsons Que es Oh Uuuu I Uuuu Y si hay en el nido Y si hay en el nido Yo tengo mis propios Igual A ver Pablo igual Estoy tenso Estoy tenso Si, pero te ponés De una forma rara Rara Cuando te hago masajes Hablemos sobre esa forma No, yo se siento Que te está gustando anda No, no Ay, vas Alejandro Cortala No, pero que estás haciendo Pablo Que cosa, jugando Pero te estás concentrando En el juego Uy, acá Que bueno Los tiros Ahí apareció la final Te está haciendo bien Pablo Me está ayudando A concentrarme En serio Pablito Si, ale Ganamos Sale Bueno, no ganamos Ahí está la final Uff Estamos perdiendo No, manzana Te está emocionando Parkour Si Pablo, vos tenés el celular En vibrador Tengo vibraciones No, pero ¿Por qué Pablo? ¿Tenés el celular en vibrador O no? Pues siento Hay algo que está vibrando Y creciendo Acá al lado Nuestro Tampoco lo vas a hacer Tira Vamos a matar Tienes que tener Medio pierna En el medio No es la cola De Goku Ahí Que si Yo soy ahí No Le gané Tengo que ir a De la ¡Eh! ¡Vamos! Sé que estabas muy concentrado Y preocupado Sobre mi victoria ¡Qué bueno! ¡Pablo! ¡Qué bueno! No puedo No me puedo curar Pablo, gracias por invitarme a tu casa A jugar este juegón A ver el espacio exterior De nada Dale Un cartílago ¿Qué es Pablo? Y probalo Pablo, este pro... O sea, no entiendo Primero te preocupa el partner Y después ya estás Probalo Cariciame No, no Siento que lo que te conviene Va para adelante Digamos O sea que De última Si llegara A hacerte felatio Acá en vivo Llega Porque es como Bueno El partner Mirá Lo va moviendo Yo te puedo explicar Pero para eso Necesito como concentrarme Para concentrarme Necesito Unos masajes Una mordidita Acá de No Ahí está mi límite Ahí está mi límite Bueno Ahora Cualquier cosa es un límite No, bueno Manejar con el teclado Es una Oronga Bien Eh ¿Cómo así? Así, no? Eh Tengo un jengibre Para la garganta Muchas gracias Rodrigo Ese No Rodrigo Es LG Es el Rodrigo LG Hola Rodrigo Hola man ¿Cómo andás? Gracias por venir Por estar de otro lado Petuco Después de 5G Y solo escuchar tu voz Es raro verte en un streaming Ajá Lo único que queda Cuando hay muchos zombies Es correr Es decir Como en el gueto Guacho Se los quieren gordos Hola Rodrigo Muchas gracias Por estar de otro lado Sé que debe ser raro Porque claro Vos escuchas mi voz Te imaginás Una persona De otro lado Yo también hago lo mismo Cuando escucho la voz de alguien Me imagino una persona Yo la pensé Al solo no es de la vida Que conocí a Pablo Me lo imaginé Fornido Eh Con un Con un pito grande Y te decepcionaste dos veces Pensé que era una persona Que cargaba Cajas en el puerto Y resulta Sorpresa ¿No? Un macho alfa Que puede cambiar La lamparita De mi habitación Una persona Que cambia El cuerito Con los dientes Eso sí Circuncido Con los dientes No, pará Bueno, tranquilo Pablo dice El juego es ir a islas Buscándote solos Venderlos Y mejorar el barco Y repetir ¿Hay algo más? Eh Acabás de decir El core de eso Y el core Prácticamente cualquier RTP Solo que no tenés leveling Pero lo que leveleás Es en los vendors Y eso sé que los vendors Te ven las mejores ítems Y los ítems mejores que tenés Eh No son estéticos No son funcionales Con el Yo ahora tengo una espada mejor Una pistola mejor Un Pasa que tenés diferentes misiones Diferentes vendors Te dan diferentes misiones Tenés Las de buscar tesoro La de pelearte con bichos Como la de recién La de buscar mercancía Que es diferente Tenés que hablar con NPC Y yo estoy en las fáciles Porque estoy solo Si no hay otros barcos Que te atacan Muy bien O sea Los barcos pueden ser De hasta cuatro personas Y es un lindo quilombo ¿Qué me dice esto? Eh Alpha Code decía ¿Y pero qué tiene de malo Que tu amigo Pablo Esté agradecido y complacido Por el masaje Que le estás dando nada Simplemente que Hay que tener cuidado ¡Ja ja ja! Decía Nico Se estaba riendo mucho Y tampoco lo vas a sentir Tanto que hijo de Pud Decía a Nico Que le había acatado tu chiste Que era bastante cierto Porque fue bastante divertido Fue bastante divertido Exe decía Si no llegan el partner de Twitch Se pueden probar a Camp 4 ¿Nos podemos ir a Camp 4? ¿A Camp 4? No, podemos ir a Camp 4 ¿Sí? ¿Nos podemos ir a Camp 4? Sí Como poder podemos ¿Qué pasa en Camp 4? ¿Qué? ¿Hay cosas divertidas? ¿Querés que vayamos un ratito a Camp 4? Me gustaría que me lo muestres un rato A ver qué hay Bueno, a ver ¿Está bueno el contenido que hacen? Yo creo que te puede gustar ¿Sí? ¿Es amateur? ¿Es amateur? Es puntualmente a Mateus Sí, sí, sí ¿Hay contenido de argento? Hay contenido de argento Menos Pero hay Hay buenas cosas ahí Hay para entretenerse Hay para todos los mismos Hay que buscar, digamos Hay que buscar Hay que tirarse la pileta y nadar Es buen material Eso puede ser ya por ahí Perfecto 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 Eh... Sanguchito decía Acariciame el estorn... El esternocleidomastoídeo Ale Bueno, puede ser No sé qué parte es Pero me parece que debe ser por el esternón ¿Debe ser por el esternón? Eh... Podría ser que lo haga No me parecería mal No me parecería justo Duro pero justo Me parece que vivimos en un país libre Y cada uno puede felotear lo que tiene que felotear Y ya, ¿no? Me parece... Eso me parece que está bien Yo cuando escuché a Pablo Pensé que era pelado ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, está señalando la isla Pensaste que Pablo era todo un chad ¿Tree, rock, island? ¿Es esa o es la de allá? Pensé Ahumaca te acaba de donar 60 toques Buena, Ahumaca, gracias Qué genio No, nada que ver Eh... Todo al este Al este, capitán Esperá, me quiero sacar un chad Ahumaca Este baile sensual es para vos Sensual Se podría decir que... Se podría decir que... Es una bomba Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y que tenés que ver, no hay que hacer Despacito para abajo Para abajo Para abajo Hacerlo solo es bastante... ¡Sabenlo! Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento muy sexy Sexy ¿Qué es eso? ¿Un movimiento sexy? No, pero cada uno baila en su lugar No, bueno Sí, no, porque si no se confunden las cosas No, no, yo no estoy confundido No, sí, yo creo que sí ¿Vos estás confundido? Un poco me confundo, Pablo Por qué te confundo? No sé, porque a veces siento que querés que vaya a tu habitación a la noche No, ya para rodillas No Ay, dios mio Bueno, ahora le estoy apuntando bien Sí Ay, 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 rápido, rápido, rápido Están no creído más todos, digo O algo así, está en el cuello Anatomía básica, ale Sí, 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 sí Básico, también podés googlear a la recalcada conferencia de tu vieja, cuando quieras, le podés mandar un saludo y googlearlo, a ver que te aparece. Para mí es esta de acá cerquita. Ja, 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 dice Aumaka, sí, 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 ja, 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 dice Sanuchito. ¿Por qué no hay otra gente jugando? ¿Por qué no hay otra gente jugando? Dice Aumaka, Pablo. Porque cerré la crew a nosotros porque se iba a meter cualquier persona. Pero si quieren meto a un yankee que va a putear, digamos, pero no le hago caso. Pero ahora si quieren salgo y me meto en un barco más grande. Pablo me pedía que te haga... Súbeme la radio. ¿Qué es esto? Que esta es mi canción. Ahí me la doy. Haciendo este streaming del corazón. No, no puedo creer que frene tan bien. Después sacalo, ¿no? Si van a Camp 4 van a tener que conseguir ese cosito que hace reacciones de las donaciones de la gente. ¿Qué onda? Bueno. Pará, me copa, me copa. Me copa. Pero qué, en Camp 4 la gente te hace donaciones y nosotros por favor no somos una pareja. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente done? ¿Cómo sería la cosa? Y tendríamos que cambiar nuestro vestuario. ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué? ¿Vamos a complayarnos? Algo así. Vamos a complayarnos a Danieva. Pareciera que lo que estáis me gustan desnudos. No, no. De Danieva. Ah, de Danieva que tenían puesto. Un laurel. ¿Te gusta el cosplay? No, no me gusta porque... Qué rico que olés igual. Sí, oléme todo lo que quieras. Olés rico igual, guacho. ¿Qué onda? Y bueno, es que me perfumo para vos, pero es el primer día que lo matás en tres años. Ahí va. Nico, dejaba otro clip. Nico, subímonos al grupo, por favor, los quiero ver todos. Dice, chicos, dice Rodri. ¿Pudieron probar el MK11? ¿Lo recomiendan? Yo no lo puedo probar. No lo puedo probar. La verdad, igual, sinceramente, Rodri, me parecen esas cosas que... No sé si necesito otro Mortal Kombat en mi vida, la verdad, en este momento. ¿Me bajés una? Ojalá que sí, ¿eh? Puede ser que lo pruebe y cambie de opinión, pero... No sé. No sé. Ocho. Lo que sí estuve jugando fue al Luna Nights. ¿Vos no sabes lo que es? Es una fiesta de sabor en tu boca. ¿Te gusta el sabor que te dejaba en tu boca? Me encantaba el sabor que me dejaba en la boca. Era como una fiesta así. Este, nada, boludo, es una locura. Me quedé sin balas. ¿Es malo? Puedo ir a buscar el barco, pero la verdad, es malo. ¿Qué hora tenés que espadear ahora? Sí, en realidad es... Como que la pistola es para último recurso y me la... Me la morfé. Bueno. La final va a aparecer en cualquier momento. Eh, no pudimos probarlo, Rodri, así no tuvimos que contestar. Mucha ropa, decía Exemolshir, decía una hoja de esparra, Pablo, es verdad. Estábamos hablando de eso al respecto, por si no lo sabían. Ah, ¿cómo estoy? Eh... Estoy en Lamas. ¿En Lamas? En Lamas Sutra. Mientras Pablo está jugando... No es que... No me ponga la espada en la cara, porro. Les quiero contar algunas noticias interesantes de nuestro país. Eh, como por ejemplo, denunciaron a Catherine Fulop por xenofobia, Pablo. ¿Vos sos xenófobo? Eh, no. No, la verdad que no. Uy, no, me estaba atacando un barco y no me di cuenta. Dijo algunas cositas de los judíos. Ay, 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 ay. Interesante. Ay, 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 ay. Dijo, dijo, los judíos eran... Dice, Fulop le preguntó a Marcelo de Bombali por el programa de cada mañana que el periodista convenció por Radio Mitre si creía que Hitler sobrevivió porque solito lo hizo todo. Y agregó, los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. ¿Eh? La actriz manifestó, los sapos, en realidad los capos o jefes, eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Eran los más crueles. Y esto mismo está pasando en Venezuela. Afirmó, aludiendo a las torturas entre sus compatriotas. Pero luego se retractó a través de las redes sociales. Qué fuerte, chicos. Qué fuerte lo que dijeron. Qué fuerte. Tomá. En otras noticias, Pablo, la justicia ordenó a D'Artes fijar domicilio en Brasil. ¿Te conté? No. Lo que me está preocupando es que me está esperando un barco hasta la salida. Y yo no lo puedo hacer. Pablo, para... Uy, la megafista de 15 de Martita Ford. La quiero ver. Mientras charlamos un poco de lo que es y lo que no es al final del día, yo una cosa que te quiero decir es que una chica trans reveló que se acostó con Icardi. Bien ahí la chica. ¿Lo podés creer? ¿Can you believe it? ¿Y si le gustó? ¿La pasó bien? ¿La pasó bien Icardi? Sí. Y, pero... Y sí. Yo creo que la pasó bien. ¿Una chica trans qué es Pablo para la gente que no sabe? Es una chica que nació chico y que no se, no se, digamos, sexualmente hablando y no se reconoce con su sexo original. Muy bien. Dice que su género y su sexo está disociado y procede en general, no, en general no, que puede llegar a proceder a transformar su sexo a que sea igual que su género. Escuchá la fiesta de 15 de Martita Ford, amigo, escuchá lo que te digo. Marta es parecida a Ricardo, así que no sé si excentricidades, pero hizo muchos pedidos. Hay cosas que no podemos contar porque ella quiere mantener la sorpresa para sus invitados, dijo la jefa de prensa de la familia Ford y agregó, en cuanto a la comida, eligió todo ella. Le hicieron una degustación de 30 platos y eligió todo, son platos muy elaborados para su fiesta de 15. A ella le gustan mucho los artistas de trap. ¿Escuchaste? Tremendo. Ahora no tengo... En cuanto a los vestidos... Barnake Clay. Ah, hay famosos que están prohibidos. Entre ellos, Guido Zuller, Carolina Papaleo, Mirta Legrán, Flavio Mendoza, Violeta Lorre, Rodrigo Díaz. ¿Te interesa? Me reinteresa, sobre todo, qué hace o hace que le pueda prestar más atención al juego. Pero, Pablo, te estoy contando cosas muy fuertes. Me imagino. Pero, o sea, ¿cómo me gustan las fiestas de 15? ¿Podemos ir a la de Martita Ford? No, seguro que no te van a inventar. ¿Está bien de ser en 2019 que me gustan las fiestas de 15? No, la verdad que no hay no que deberían gustar. ¿Por qué no me puedo gustar? Pasa todo. Está el momento de las velas. Está cuando se sacan fotos en todas las mesas. Vienen todos los nonos, los tíos de todo el mundo. ¿Conocés a alguien de ahí? O sea, es un familiar. No, me gusta la dinámica. Me gusta el formato del evento. Y bueno, hacelo cuando... Estoy fan. Cuando tenés una hija. Pero, sí, está bien. Hacés bueno y cuando tenga 15. No, está bien, pero a mí me gusta... Se lo haces a Jerry. No, está bien, pero no quiero hacérselo a Jerry. Yo quiero colarme en fiestas de 15. O sea, como colarte en un encajamiento. Sí. ¿Qué? ¿Para comer comida gratis? ¿Aplaudí como un boludo? ¿Comer torta, bailar canabaca? Más que nada, a ver, el momento de las velas... Ajá, y tirá de la cintita para ver qué te toca. Sí, el anillo y la parte del... No tengo idea. Para empezar, te vengo a contar. El no meñadito que está para acá. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres contar? El no meñadito que está para acá. Dice, ¿qué? ¿Qué es la cintita que está para acá? ¿Qué es? Ese. Ese. ¿Te gusta? ¿Podemos ir? ¿Nos vamos después? No, yo la verdad que no tengo idea. No, yo la verdad que no tengo idea. Ay, 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 ay. ¿Qué te quiere contar? El no meñadito que te quiere contar. ¿Qué es el añejo? Porque cuando viene la pichila, te come la mía. Y te encanta porque está re sabrosa y media crudita. Te cabe en la choc, te cabe en la pichita. Porque vos querés para mí, que es la mía. Te entra en la boca, no hay cortesía. Ahí, arre. Y ahí. ¿Te acordás lo que hablamos de evitarse? ¿Te lo tengo que repetir? ¿O lo entendiste vos solo? Porque sos un adulto responsable. Porque después decís, ¿cómo hacemos para mejorar el partner? ¿Cómo hacemos para traer? Y yo te digo, ¿y te acordás lo que dijiste? No lo hagas. Bueno, es lo que estás haciendo ahora. Ah, bueno. ¿Y vos qué le vas a hacer caso? ¿Vos solito como adulto te das cuenta? Ah, que la gente está pidiendo canción 1, canción 2. Qué bueno. ¿Y vos a quién le vas a hacer caso? No, a Pablo. Ah, bueno. Entonces ignora lo que dice la gente. A Pablo le voy a hacer caso. Ahí va. Vamos. Eh... No la encuentro, Barna que es ley. Yo cuando se me complicaba, me subía al barco y los cagaba a Arponazos a los bichos, dice Excel. Sí, pero eso, yo solo, manejando el barco, hace fuego. Bueno, Barna que es ley, no lo encuentro. Me suena que era... Ale, súbame a la radio. Me suena que es este barco que se acaba de ir. Me encanta la cantidad de creencias que están tirando limpios, es una locura. Ale, contando fiesta de 15. Así que me voy a ir a... Amo esto. Va a ir el duque a la fiesta. Para mí que va a ir duque, ¿eh? Para mí va a ir duque. Me croques más... Eh, Pablo dice, seguro no va a estar el novio diciéndole sopla la vela. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, pero me encantaría que suceda. Me acordé de la anécdota de los 15 tuyos, petucos, sí, mal. Yo también, de hecho, tuve. Pero de hecho, realmente me gustaron las fiestas de 15. Siempre me gustaron el momento de la mesa dulce. Me encanta ese momento que pasa el carrito. No podés pedir casata. Yo soy un tipo simple, pero esa cosa de gustar en las quinceaneras de mis compañeras... Quinceaneras es una forma de decirle la fiesta de 15, ¿no? Sí. Que se le dice mucho en México. En México. Qué pelazo que tenés. Tocame el pelo. Te estoy tocando el pelo, yo te acaricé el pelo. Tengo pelo de otro lado, claro. No, bueno, pero ya te acariciente la cabeza que me parece más que suficiente para decir pelazo. Más que suficiente. Más que suficiente. Bueno, al norte. Me la voy a dar igualmente contra acá. O sea que no sé para qué quiero irme al norte y se me va a hundir el barco. Pablo Borrero, canción 1. Pero lo voy a intentar. Nico Villarino dice, Ale, cantate unos temitas de los 15, canción 2. Unos temitas de los 15. Y, por ejemplo, uno que pasa siempre es el de... Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Ese pasa siempre que tu tía lo está bailando así, haciendo tipo el Jerez. Que me parece muy piola. Otro de segundo que siempre pasa, el de las velas, es el de... Recuerdos que no voy a olvidar. Todo lloro. Secuencias que no quise cambiar. Ojo, ¿eh? Ojo que lo logro. Y pasan secuencias de cuando tenés 12. Y todo ese plan. Y tus amigos de siempre. Tus amigos de siempre que no los vas a dejar de ver apenas cumplen los 17. Ay, me la recontradí. Están lejos de la mesa y te dicen, forever, guacho, que no se corte. Comamos un secofler de la amistad. No te vas a ver con el gordo de ese mandinga. Porque ese va a caer sobre. Y el golfo se va a ir a vivir a Europa. Así que tampoco te vas a ver. No rompan las pelotas de que son tus mejores amigos por siempre. Ni los conoces, forro. Ni los conoces, ¿está bien? Después ni te conocen. No saben quién carajo sos. Juegan al borde de la andovese si tenés suerte, ¿está bien? Eso es un amigo de verdad. Los que te hiciste en el wow. Los que te acompañan en la horda. Que estás en la ride. Pero la secundaria es así. Así se van. Gil. Está bueno. Hablando ahora en serio un poco de estas cosas de la vida y de la muerte. Dale, andate, agua. ¿Qué pelazo que tenés? Dijo el chino. Ja, ja, ja. El gordo mandinga. Ricky Maravilla. ¿Qué tendrá el petizo? Y algo tendrá. Siempre me pregunté qué significaría esa canción. Porque decía... Sí, tiene que haber otro ojo. ¿Cómo me voy a olvidar? Como me la voy a dar contra otra cosa. Otro que pasa es... Seguro cuatro de la mañana cuando apagan las luces. Empieza el... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Un osito de peluche de Taiwán! ¡Bueno que se le des que está en el mar! ¡Vas a ver que te gusta la piel! ¡Vas a ver que te quedará como la leche! ¡Y si yo te la tiro toda! ¡Te agarras un churro! ¡Estás por estallar! Y vas a ver que la querés todo ¡Porque es un tamborante en tu boca! ¿Te acuerdas cuando te acabo de decir hace 5 segundos que no hagas eso y ya esto va a ser para charlitas después del programa? ¡Eso! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¡¿Por qué?! ¡Qué bueno! ¡Era otra canción! ¡Sí! ¡Era otra canción! ¡Era otra canción! ¡Qué bueno que sea otra canción! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cero! ¡Cero! Todo así, eso se pasa en cualquier cumpleaños, evento social ¡Pero la canción es un poco así! ¡Ajá! ¿Y por qué la elegiste? Sí, es un poco así No, porque... No, pero... O sea, es así como una cámara en el mar... No sé qué... No sé, pero me sé la letra... No, se notó porque agregaste un par de palabras, pero de generación propia... es una cámara en el mar... ...es un poco así en la clave... Necesita como justo una selección cuestionable... ...de la estética... Dijo lechita, es como si hubiese dicho un dólar, no pasa nada. Sanguchito dice, Pablo se le hunde el barco y Ale remándola. Mejores tienen de la vida. Pablo dice, ¿Quién está manteniendo el barco a flote? Ale con los 15 o Pablo sacando agua del barco. Digo un poco y un poco. Si quieres me pongo ebrio y ya, termino de arruinar el barco. No, pero pará Pablo, hoy, o sea, yo te quiero decir una cosa. Hoy, que era un día en el que cambiábamos los roles, yo era la persona que remaba y que trataba de hacer que la gente se entretenga y pasar con los juegos a la noche, y vos eras la persona que aplicaba el bienvenimiento visual y que acompañaba mediante, tipo, esta situación casi como triste, en tus dedos, el seguimiento de un personaje mostrando una historia y un determinado gráfico a una cierta hora en un programa de clima. Si. Entonces, nos dividimos las tareas. En el caso, pensé que lo autopeado, era ponerle a inpo a la mía y traté de hacerlo de la mejor manera. En... No, pero ¿cómo vos? No, no, pero vos no querías estar en el libro. No, eso lo estoy pegazando ahora. Walter dice, pará Pablo, ¿querés hacer el streaming de una biblioteca? Dejalo disfrutar, dice Walter. Walter. ¿Qué estás teniendo? ¿Querés los masajitos? Sí, ya te dije que sí, pero paran. Ah, o sea, los masajitos querés igual. Sí, eso no. O sea, aunque estás enojadita, el masajito igual... Y, tenés que sacar el enojo de alguna manera. Aceptás igual. Y, lo sé, el enojo me lo tenés que sacar de alguna manera. Sí. Pero sí te hicimos todo, cariño. Y, no pares. Que no pare. Tienes que parar. Si no, me enojo. Me enojo porque paran. ¿Sabés qué paso malo? Es que parece muy seria la cita. No parece que sea gracioso. ¿Qué cosa? ¿No te da? Parece que es lo que de verdad está pasando, digamos. Sí, debería, debería. Que es como, digo, y ahora tenés que acariciar. Sí, ahora tenés que acariciar. Pará, pará. Es como, mirá, contate. Mientras me acaricias, hacerme la de volver a empezar. No, ya aprendí. No, ya no canto más. Pero cantate esa. No. Ah, mientras te estoy acariciando. Claro. Ah, es válido. Mientras te estoy acariciando. Sí. Bueno, es. Volver a empezar. Ahí va. Que no se acabe el juego. Volver a empezar. Acá dicen que te dé unos besitos. Otro. No, otro no te doy. Uno más. No, Pablo, ya está. Beso uno, beso uno. No, no. Si llegamos a besos dos, me das otro beso. No, no. ¿Ves como sos? Siempre querés el tres, el cuatro. No, uno más. No, no. Hicimos uno. Te di el uno. Terminó. Lo pidió Nico. Me dijo, te va a perdonar si le das un besito en el cachete. Y te lo di. No, te perdoné 50%. No. Nico dijo que me ibas a perdonar. Bueno, Nico no es. No soy yo. No, no, no es así. No, no es así. No, no es así. 50% perdonado. No, no es así. Eh, Nico decía, bueno, para perdonar unos besitos en el cachete. Dale, los necesita. Sanguchito. Empezaron todos. Beso. Sanguchito, beso. Molchino, beso uno. Exe, beso tres. Sanguchito, siempre uno más. Molchino, beso cuatro. Pablo, beso cinco. Walter. No se ve un choto. ¿Por qué me tocó de noche? Son unos tarados. Son unos tarados. Volver a empezar. Qué infinito le estoy pasando a esa roca, eh. Empezar cada vez. Bacaro Gustavo que no había dicho nada hasta ahora. Hola Bacaro, ¿cómo andás? Hola man, dice beso ocho. Sos un hijo de puta, Gustavo. Saliste nada más para hablar cuando le di el beso. Sos un hijo de puta. Eh... Ale, beso te amo. Ale lo dijo. Pablo quiere ver un choto. Lo gritó. Y es verdad, no veo un choto. Rodrigo dice, ¿qué conoces de Pablo? Dale el gusto, Petupo. Dame un beso. Dame un paquete si te acabas. No, pará. Era en el cachete y avisaba. No, porque vos vas a ser así. Vas a girar la cara y me vas a dar un pico. Te conozco. Sé que le querés hacer eso. Ay, mirá la isla. No, por mí. Estás haciendo misdirection porque te descubrí lo que estaba tratando de hacer. Te descubrí. Me requerías clavar el pico, te vi. No. Te vi la intención. No, me... Me duele lo que decís. Nico Villarino dice, es tu momento. Mi mega pase. Mi mega pase. Banco Gustavo se reía acá conmigo que lo estaba acusando de que había salido para lo del beso. Ay, ya, me choco, me choco, me choco. Bolshir dice, estoy con mi señora y dice que beso nueve. Uff. Me la di. Nico Villarino dice, mi compa de la facu dice beso diez. Pablo dice, ja, ja, ja. No, chicos, paremos. O sea, la situación se complicó porque Pablo quiere aprovecharse de mi bondad de su queira. Quiere tirar la cabeza para encajarme un terrible pico y me parece que no. Igual pensándolo bien, él es pico. Entonces al mismo tiempo digo, bueno, tiene sentido. Tiene sentido. Podría pasar. Ah, mirá, Carlos Rodrigo me tiene un temón de que dice. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso negro. No, no. Beso negro. No. Hay una coma. En un momento dice así. Hay una coma. En un momento dice beso negro la canción. No. Che, sale un beso negro, como así, como cariñoso. Tampoco pasa eso. Igual le dice Andreita, pide beso once. Me cuesta no hacerle caso a Andreita, pero no porque me va a picotear Pablo. No puedo Andreita, yo quiero. Yo, yo, yo quiero. Mirá Andreita. Yo soy traicionero. Yo les pido a las compas de la facu que me miran, que me entiendan a mí. O sea, qué hacen si están acá, le están pidiendo piquito, o sea, das beso y te quieren clavar pico. No, chicos, no. O sea, la verdad que no. O sea, conozco mis derechos, quiero que me inviten a comer. Quiero que me inviten a unas ribs de Kansas. No, pará. Tampoco eso da. Da para un party en la esquina. No da para unas ribs de Kansas. No, eso es. Me conocés a esa banda, soy re copado. Justamente. Soy re copado, ¿no? Sí, pero vos no sos más puntaje que yo. Qué horror. La rib de Kansas, no sé si estarías, no sé, tipo, estás, eh, estás muy bueno. Y a ver, ¿y qué me vas a llevar a comer? Al Berger. Al Berger. ¿Qué? ¿Vamos a usar siempre lo que hacemos siempre? Si lo que hacemos siempre funciona, ¿por qué querés cambiar la fórmula? No, porque va a cambiar nuestra relación y quiero que cambie todo. Y, eh, ¿qué pretensiones tenés? Pues si vos empezás con pretensiones, ¿qué empiezas con pretensiones? No, mi pretensiones es poder irse a descansar. Bueno, si el rey descansá, terminás boca abajo. ¿Qué me decís cuando terminás boca abajo? Que vos te comés con pillar, descansas y después el delgata. No, 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 no sé qué estás. ¿Sabés que no me gusta que el D2? Bueno, entonces no hay rips de Kansas para vos. No, no es así, me las puedo comprar yo las Rips. Bueno, cómpratelas. Vas a ver. No van a saber lo mismo. Vas a ver. Tanta agua iba a haber. Bésame. Bésame mucho. Bésame mucho. Esto se resuelve poniéndome ebrio otra vez. Che, me parece que el agua está como un mínimo. Pues ya lavar de ahí. Bueno, tengo que hacer... Sur. Che, Gustavo dice... Bajar dice... Me parece que se te volvió el agua del barco. Sí, me parece que sí. Así que la voy a dejar ahí asumiendo... Yo te invito a comer. Arroba PituBaterita, desafortunadamente. Ahí va. AlfaCode dice que tenés de costillar y de guarnillar una morcilla. Dices el agua. Bajar dice que ya fue Pablo. Ese barco es un submarino. Lo es. Tiene las dos posibilidades. Me quedé mal con lo de las bris de Kansas. ¿Por qué? Porque yo quiero que me lleves a comer las bris de Kansas. Y bueno... Garpas vos. Garpo yo, pero después considero que va a haber otra cosa. Que ya lo aclaramos antes de que pague. Pero qué va a haber. Después te querés comer otro costillar en casa. No, pero parás. El primero que estás lleno. No. Esto es como el postre. Esto es como el postre. Siempre uno tiene espacio. No. Pero no estás así, Pablo. ¿Tienes que me podés distancar de vos? Yo lo distancé de vos. Me voy. Me voy. Ajá. Y vamos viendo por Whatsapp. Llegué. Llegué. Perfecto. Uy, estoy con el culito. Mostrándole culito. Bien. Yo. Una. FrozenGand dice. No es necesario que yo vas Pablo a la cubierta. Podés tirarlo desde la ventana o por el agua. No. Podés tirar por la ventana el agua. Escuchaste? Sí. Pero... Como pensé que se había trabado antes. Me iba a la cubierta por eso. FrozenGand dice. Ale. Estás invitado a comer a mi casa. No sé cuándo ni cómo ni qué va a ser la comida. Pero la invitación está. Yo te agradezco. Ya hablamos de esto. Me dijiste que hay comida en tu casa por semana. Y yo lo que quiero es carne con papa. Entonces, cuando hay carne con papa, es mi día. Y voy ahí. Vale. Salvo que sea muy buena vez. Que bueno, estoy acá y toda rica. No puedo. También me gusta la pizza casera. Te gusta. Te gusta la pizza casera. Sí. Pues me gusta hablar como la gente amasa. Me gusta... Te gusta hablar de que la amasen. Sí. Me gusta que me la amasen. Que me la amasen bien amasada. Y después la coman. Sí. Esta... Esta conversación solo trae una. Me gusta... Mira, a ver cómo se estira todo. Y hay gente que tiene mucha mano. ¿Te gusta la gente con mano? No. Me encanta que tengan mano. Me encanta porque se la... Se la pasan por todos lados. ¿Viste la masa? Que la tiran de acá para allá. Mientras la tenemos perdido. Te encanta eso. Te provoca, digamos. No, Nico Villarino. No es la palabra horrible que dijiste casera. Dije la pizza. La pizza. La P-I-Z-Z-A. No es con J. No es con J. FrozenGand dice... ¿No te gusta algo más gourmet? Onda, zapallo, relleno. Hamburguesa los martes. Tarta de verdurini. Zapallito, humita, celda. Ah, mira. Tenía un camino más. Y hamburguesa. Para eso hamburguesa. Yo soy muy carnívoro, la verdad. ¿Te gusta comer la carne? Me gusta comer la carne. ¿Embutida o...? O el corte. De todas las maneras. De todas las maneras. Estoy muy enamorado de comérmela. Me parece que es lo mejor. Me saca los nervios, viste. Como grita. Me gusta la textura que tiene. Y nada, hay gente que le hace muy bien la cola. Por ejemplo, la colita... ¿A vos te gusta como te hacen bien la cola? Sí, la colita me encanta cuando me la hacen bien porque... Primero siento que la colita, viste, es como... Nada, es como el mate. El que sabe hay que hacerla. Sabe hacer y está. Sí. Y el que no sabe, no le queda bien. Claro, no. No la hace bien. Es normal. Y a él me gusta que me la hagan bien. Y sí, tenés cara que te gusta que te la hagan bien. Sí, y cuesta encontrar que la hace bien. Pero que te la hace bien, te enamorás. No, pero me enamoro porque ese es el que más me da. Te gusta que te den. Y sí, ese es el que más la tiene porque si la haces bien, es el que más reparte. Para mí. Perfecto. O no. Esa amiga entendió. Eh... Uff, tartita de calabaza con queso, decía Nico. Nico sabe, decía Forsengan. Rodri decía, y el cucho digestivo es un zumo... No fumo hace bastante, la verdad. Eh... Tengo un día ahí. Hay momentos que bueno. ¿Y esto qué es? ¿Un tamborcito? Lo quiero. Todas las cosas lindas. ¿Un tamborcito? Todas las cosas lindas para mi personaje. Uh, mirá ese Garfio cheto. No. Tan claro. Mirá vos que cheto. No. 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 No lo hayan disfrutado porque seguro que ya cumplimos una hora. Cumplimos una hora, cinco minutos. No. No lo podemos decir sin decirte que Becky Vázquez, que es una bailarina de Showmatch, fue el centro de todos los portales de noticias por ser la tercera en la discordia entre Fedeval y Laurita Fernández. ¿Cómo llega esta? ¿Cómo? Leé un poquito en el futuro y fíjate si la noticia se puede decir a leer. No. A mí me gusta improvisar. No. La verdad que no te gusta. No. Fíjate. Fíjate de que vale. Charlable. No. Siete contra. Se puso a negar su relación con el hijo de Carmen Barbieri, aunque sus palabras no fueron del todo convincentes. No tengo nada que ver con la situación en que se me involucra. No sé dónde salió el rumor. Si es de adentro del elenco. No sé quién pudo haber sido ni me interesa. La expresión del 2018. No obstante, un año y tres meses después, la bailarina cambió retundamente sus palabras y decidió admitir lo que todos sospechaban. Sí, sí pasó algo. Ya lo sabía todo el mundo. Manifestó Vázquez desde Flor de la Tarde, se llama el programa. Qué bueno, Flor de la Tarde. Flor de la Tarde. Fue cuando estaba con Laurita. Le fue infiel. Es terrible la confesión. Qué fuerte. Pica, 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 pica. Qué locura, che. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Hijo de puta. Nipo Villarino nos mandaba un corazón. Sanguchito dice no tocar acordeón Pablín. ¿Ganás algo tocando? ¿Ale lo puede tocar también? No. ¿Yo lo puedo tocar, Pablo? Tengo unas ganas de tocarlo. Me encanta tocarlo. Unas ganas de tocarlo tengo, Pablo. Desde hace... Desde que me dijiste que existe que lo quiero tocar. Por favor, todo tuyo. Todo tuyo, Ale. Quiero que sea tangible. No, no, no. Quiero sentirlo. Quiero olerlo. Y olerlo. ¿En cámara? El acordeón sirve porque cuando sos varios jugadores... Sí. Cada uno puede tener su instrumento, que es el... Después tenés el acordeón. Cada vez que tocas, cambias el tema. O sea que todos se sincronizan en el tema. Y el otro tiene la pandereta. O sea, si yo ahora toco otro instrumento, voy a empezar un tema nuevo. Y el último hace... Iba bailando. Y si está... Ah, hay un tema que... Esto es... Esto solo me quiero ir con esto porque me parece un detalle de juego que me encanta. Que lo amo mucho ese detalle de juego. ¿Se podrá hacer acá? Si agarrás, presten atención al sonido. Se escucha como... Piota, muy bien. Bueno. Creo que de acá lo puedo hacer. Si vos agarrás el vaso de... Bebida y cargás... No, debo poder cargar... No, no, no. Quiero cargar. No me hagas ir hasta el barco. No me hagas ir hasta el barco. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pacur! No puedo cargar. No quiero cargar, tengo que irme hasta el barco. Con esa brinda. ¿O no? Pero... No va a tener que ver. Pero va a dar la pena. No, en realidad no va a dar la pena. Quiero leerlo. No, pará Nico. Todos no. Pasad esa whatsapp. ¿Qué cosa? No, porque hay muchos clips de este capítulo Parece que Nico se tomó la molestia Parece que le pasaron buenas cosas varias Sí Y sacó clips varios Clips, le gustan los clips Le encantan los clips a mi No para de comerse uno Todo el tiempo, le encanta todo el tiempo ¿Lo confirma? ¿Lo confirma la compañía de la Facu? No, no solo lo confirma la compañía de la Facu Sino que la compañía de la Facu tiene lo visto Que le encanta darse Comer eso Todo el tiempo, de costado así, mira A ver A ver Acá había agua, por eso ¿Lo ves como? Lo veo, lo veo Bueno, así le gusta comerla Uff, se me da mucho Sí, te juro, es muy raro, Mar del Plata lo saben todos ¿Lo saben todos? Se habla de eso Sí, es tema de conversación ¿Nico es tema de conversación de Mar del Plata? Es, que caro está el Toledo Y como Como no para de comerse el Nico Me gusta el, me gusta el comer Sí, es eso Ahí está Ahí está, bueno ahí está lo que le decía la música ¿Recuerdan la música anterior? Hola Black, hola muchachos ¿Cómo están? Hola Man Llegaste para casi el final de Trico Baterita Es una pena porque nos gusta que estés Bueno Muchas gracias por estar al otro lado Por venirte, por acercarte a nosotros Presten atención a la música ahora ¿Qué te pasa? Cuando estás borracho tocas mal el tema No, muy bueno No Y no podés controlar el personaje Por eso no es bueno manejar Porque empezás a manejar mal Y cuando tomás dos Como tomé yo Uno solo Se endereza, chavos Y te podés meter en los cañones Como habrás visto y te disparás Como está la calle Acapulco Es un tema de charla así Papá Como que bien que me hiciste la calle Acapulco Me guardé el mejor lugar del mundo Como que bien Como que quiero Sanguchito Sorprende dice No, es el famoso si bebe no conduzca Exactamente Sangú es el famoso Si bebe no conduzca Empezamos a levantar gente otra vez No, tranquilo chicos Ya no vamos Quiero que vean Quiero que vean el detalle final Estaba comiendo pizzas en el cumple de la cuñada Hice black Unos whiskies y a dormir Pero antes los veo un rato Me preocupa que te veo Porque te leo también en Twitter Estás chupando fuerte, man Estás chupando fuerte, no? Osea te veo ahí con Si con mi viejo chupando acá unos whiskies Ahora también estás en esa Me encanta Es la historia Es la historia del petuco con la pepita de fin de año Dice Rodrigo Si es un poco mi historia Un poco como cuesta levantar la cosa O navidad Pura extraño Esa la de navidad La peponia de navidad es Es clave Es clave Si podés mandibulearla un poco Es necesaria Navidad Y navidad estar mandibuleando Si Navidad es para mandibulear No hay otra cosa que mandibulear No conozco otro verbo que diga mandibulear navidad No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Ah, está bien Eh... ¿Cómo levantan esos views de Cianisco? Eh... Es una historia El petuco con la pepita de fin de año Si le puedo decir El alcohol es rico Se ríe la... Si, ya sé que el alcohol es rico Pero bueno Sin embargo Me encanta igual Porque es muy rico el alcohol La verdad que sí La verdad que sí No, hay cosas que me gustan Que me divierten Si, la verdad que sí ¿No? No me termine de emborrachar bien Y no me doy en el screaming sin emborrachar bien Y no me doy en el screaming sin emborrachar bien Vamos a mandarle todo lo que se pueda Y si me choque con el carajo ya No lo voy a decir algo Mmm... ¿Si Pablo? Si ¿Está bien esto que estamos haciendo? ¿Está bien esto que estamos haciendo? Perfecto ¿Esto es como una tarde de Pablo en vivo en directo? ¿La estamos viendo? No No Es una reunión aprovechando el video Claro Pablo Es difícil de verlo ¿Cómo vas a disparar también? No ayuda a las ideas Si? Vos siempre decís que eso no ayuda a las ideas Yo digo Pero no me hacen tanto Como se viene el video ¿Va? Arroba velocidad Y ahora que se mueve Se hace metiendo al agua No hay que hacer sauque ... Me quiero hacer Un robot aqui Planerita No es bueno eso No hay que hacer Easy que es coberse por la borda Un robot Un robot ¿Se принцип? ¡Vale! ¿Se indican? ¿Se acupreamían? ¡Basta! Ahí está Bien Bien Y si hay otro jugador y le vomitás en la cara, la pantalla se le puede quedar. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, y con esto nos vamos, con esta feliz imagen. Alphacod decía, no lloren por él, ya está muerto. Alphacod decía, esta historia de Instagram de Pablo Simulator. Él es la historia de Instagram de Pablo Simulator. Alphacod decía, que genial manejar a un galeón tomando gobiernas mientras tocas el bandoneón. Pablo dice, lo mejor del triple A, sí. La verdad que sí. Bueno, ha pasado otro capítulo de Triple Baterina con ustedes. Ha sido un placer acompañarlos. Hoy hicimos ese pequeño cambio de roles. Pablo, yo los acompañé charlando con ustedes y leyendo algunos comentarios. Pablo jugó si os tips. Nos divertimos mucho con las esferas del dragón. Nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, el jueves que viene. En otro episodio de este stream que hemos denominado Pico y Baterina. Bueno chicos, nos vemos pronto. Y seguro que nos vemos con un triple A. Pero nos vamos a equivocar, ¿no? O sí. Puede decir que nos vamos a equivocar también. Yo digo que va a haber un triple A en pantalla. Un triple A en pantalla. Siempre, por los próximos dos años. ¿Dos años? Ah, no. Nos pone buena onda. Bueno, me voy a poner en el cañón y me voy a disparar hacia el mar. Y me voy a matar. ¿El cuburón? Ah, estoy haciendo patito. Bien. Bueno. Tengan una feliz semana todos. Chau chicos. Chau chicos. Chau chicos. Nos vemos con un triple A. Probablemente va a ser más bien. Chau chicos. ¡Ahora! Chau!